Busco en tus ojos alguna respuesta que me diga dónde ir Tuy es la cara más bella del mundo hoy que no puedo entender Y es así, es así que a tu boca mentí, no hay nada más que decir Y soltar a la vez eso que desee, dejarlo irse nomás Irse nomás Y es así, que hoy no hay nada más que decir Hoy el amor se parece tanto a este silencio entre los dos Quise tocarte y dejarte claro que tu piel quiero tener Tuy es la cara más bella del mundo hoy que no puedo resistir Y es así, es así que a mis manos mentí, querían quedarse en ti Y llegar a tus pies hoy de nuevo otra vez, dejarlos irse también Irse también Y es así, que hoy no hay nada más que decir Hoy el amor se parece tanto a este silencio entre los dos Y es así, que hoy no hay nada más que decir Y es así, que hoy no hay nada más que decir Y es así, que hoy no hay nada más que hacer Y es así, que hoy no hay nada más que decir Y es así, que hoy no hay nada más que decir Y es así que hoy no hay nada más que decir Hoy el amor se parece tanto a este silencio entre los dos Y es así que hoy no hay nada más que decir Hoy el amor se parece tanto a este silencio entre los dos Gracias por ver el video